La Red de Cuerpos Académicos Interinstitucionales, integrada por el Cuerpo Académico UAS 193, Educación, Políticas Culturales y Artes, el Cuerpo Académico UG 141, Teorías Estéticas, y el Cuerpo Académico UACU 102, Creación, Formación e Interpretación del Arte y la Cultura, en coordinación con la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Departamento de Música y Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, invitan al primer coloquio internacional Creación e Investigación en las Artes, que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre de 2020 en modalidad virtual. La Red de Cuerpos Académicos La Red de Cuerpos Académicos